Te damos gracias esta tarde Padre nuestro porque venimos a un lugar de encuentro contigo No solamente a cantar de lo bueno que eres, venimos a un encuentro contigo Señor Yo tengo hambre de Ti, tenemos hambre del Dios vivo No de la idea de Dios, de Tu persona misma, de la realidad de Tu presencia De Tu persona, tenemos sed, nuestra alma tiene sed de Ti Señor Te abrimos las puertas en nuestro entendimiento y en nuestro corazón Señor Te abrimos las puertas en la alabanza, Tú nos prometiste y nos dices en Tu palabra Que Tú habitas las alabanzas de Tu pueblo Tú vienes a poner Tu tienda a vivir en donde hay gente que sabe adorarte Señor con todo el corazón Y en Lakewood tienes una casa así Padre nuestro Tienes esa casa aquí entre nosotros, esta es Tu casa, esta es Tu habitación No estamos cantando a ver si vienes o te apareces por acá Sabemos que ya estás aquí entre nosotros, vives en nosotros, vives en mí Señor Y yo me puedo acercar a Ti Señor, hablar contigo no porque yo haya hecho o no haya hecho Hay una conexión contigo y sé que el cielo está abierto porque Cristo me abrió el cielo ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Alguien lo cree conmigo? Hay dos cosas en medio de esta oración que estamos haciendo hay dos cosas que yo sé muy claras Una es que usted no estaría aquí si no fuera porque usted admite, reconoce Que usted tiene una necesidad grande de Dios, de la presencia de Dios Usted tiene sed de Dios, de lo contrario no estaría aquí o no estaría conectado ahí en internet Usted tiene sed de Dios, pero la otra cosa que reconozco es que la gran mayoría de nosotros Peleamos por disfrutar esa conexión con Dios Peleamos mucho, peleamos con nosotros mismos, peleamos con dudas, peleamos con la culpa Peleamos porque no nos sentimos aptos Muchos de nosotros tenemos la sensación de que no damos la talla Que no somos suficientemente buenos como para tener un encuentro con Dios La buena noticia es que el trono al que nos acercamos es el trono de la gracia Y eso quiere, lo que quiere decir es gracia es no recibir lo que merecemos Que era el castigo eterno y recibir lo que no merecíamos como pecadores Que es perdón, misericordia, el abrazo, la sonrisa de Dios, las puertas abiertas Por eso la escritura nos dice a nosotros hoy no nos podemos parar aquí Sobre lo que alguno de nosotros pueda lograr, nos paramos aquí sobre lo que Jesús logró Por ti y por mí, Jesús te sacó de la separación de Dios a estar unido con Él No por ti sino por el Espíritu Santo que vive en ti Jesús ganó para ti que tus pecados y los míos fueran borrados Y echados al fondo del mar bajo la presión más intensa Para que nunca más Dios se acuerde de esos pecados Estás perdonado, eres amado Cuando en el cielo se usa tu nombre y se habla de Se habla de Jimena, se sonríe Cuando se habla de Jenny, se sonríe Cuando se habla de Tony, se sonríe Cuando se dice Randall hay sonrisa en el cielo Porque Dios nos abrazó con gracia y nos recibió en Cristo Jesús Bendito Dios, bendito Señor Así es que si usted tiene hambre de Dios Si usted tiene sed de Dios Dese la libertad de decir yo creo en la gracia de Dios que me recibió Cierre esos ojos donde usted está Si lo puede hacer por fe Abra esos brazos delante de Dios Si lo quiere hacer como una expresión de creer De entrega a Dios Y dígale conmigo Señor gracias Yo creo por fe Que soy bienvenido Que me escuchas Que en el cielo hay sonrisas Cuando se menciona mi nombre Que soy bienvenido Soy aceptado Soy amado Tengo padre en el cielo Y yo soy llamado allá arriba Hijo, hija Y te quiero decir Señor sin perder tiempo Te amo con todo mi corazón Quiero amarte con toda mi mente Con toda mi alma Con todas mis fuerzas Señor Sé que no soy perfecto Pero hiciste una obra perfecta en la cruz Y yo me paro en esa confianza De que lo que has comenzado Lo vas a terminar en mi vida Lo que hoy no puedo ver Lo voy a ver Señor lo que hoy está enfermo Será sanado Señor lo que está quebrantado Será hecho completo Señor Yo creo que el que comenzó La buena obra en mí La terminará Si el espíritu que resucitó a Jesucristo Está en mí Él vivificará mi humanidad Él vivificará Él avivará su obra en mi vida Él terminará su obra en la iglesia Bendito sea Dios Tengamos gente que apoya la iglesia O no apoya la iglesia Tu iglesia hará la obra que tiene que hacer Brillará en las naciones Llevará esperanza a las naciones Porque es tu obra Es tu pueblo Señor mis hijos Verán la bondad de Dios No porque yo haya hecho O no haya hecho Sino porque me has prometido Si te busco con todo mi corazón Tu gracia y tu bendición Alcanzará a mis hijos Y a los hijos de mis hijos Por mil generaciones Tendrás misericordia Señor De aquellos que te buscan Con todo el corazón Por eso ahora En el nombre de Jesús Echamos afuera la duda Echamos afuera la incredulidad Echamos afuera la timidez Y me acerco con confianza Al trono de la gracia Y declaro Tengo Dios en el cielo Tengo herencia Tengo fe Tengo esperanza Tengo paz Todo lo que yo necesite Ya me fue dado en Cristo Jesús Puedo salir adelante Puedo pelear la buena batalla Puedo gustar de la comunión Con Dios Porque Dios está conmigo Porque Él me ama Porque más son los que están conmigo Que los que pelean contra mí Porque tengo fieles promesas Que se cumplirán Gracias Cristo Gracias Señor Gracias, gracias Alguien más puede decírselo hoy conmigo Vengo tal como soy Aleluya Que se cumplirán Que se cumplirán Y nos vemos en Christo El Rey